¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Bueno, tengo dos invitados hoy. La otra tarde en una comida tuve la fortuna de encontrar al hijo de un gran amigo mío. Al contador público José Miguel Brito García Teruel, que es el presidente de la Cámara de la Industria de Tequistil Puebla de Tlaxcala. Yo a esa comida llegué todavía celebrando los 150 años del patriotismo de hoy con don José Aved. Pero yo llegué a la comida pensando en que el patriotismo era un milagro de una industria empancarrota. Y le pregunté a José Miguel, ¿qué tal? Bueno, primero buenos días, José Miguel. No, Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Le pregunté, ¿cómo anda la industria? Y me dijo, mejor que nunca. La verdad me sorprendió porque yo tenía la idea de que la industria de textil en Puebla, que aquí prácticamente nació. Sí, así es, en Latinoamérica. De hecho, la primera fábrica es aquí, la Constancia. La Constancia, el patriotismo y todas las demás. El León, ¿no? Que está en Atlixco. El León, que está en Atlixco. Luego, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, esas frecas tuvieron un gran éxito. Vendieron todo. Sí, crecieron muchísimo. ¿Verdad? Bueno, luego, los dueños de aquellas fábricas, pues yo creo que no se modernizaron a tiempo. Depende de muchas cosas, ¿no? Eran negocios familiares y a lo mejor de, bueno, la familia que haya seguido la empresa. Y bueno, ha cambiado la industria textil a nivel mundial muchísimo, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, claro. Entonces, pues cuando él me dijo mejor que nunca, digo, bueno, ¿por qué? A ver, dile a la gente por qué. Bueno, es un hecho que es una industria madura, pero ha venido evolucionando mucho y se ha diversificado en cuanto a nichos de mercado. Antiguamente, a lo mejor, se producían unas cuantas telas. Hoy en día se ha vuelto mucho más específico y con mucho mayor tecnología, los avances. Y hemos trabajado ya más sobre diseño, ya productos más exclusivos, ya no tan masivos, ¿no? El hecho de poder competir con commodities, como le llaman, ¿no? Que sería una tela sencilla. Bueno, está uno compitiendo con todo el mundo. Y actualmente lo que estamos buscando son telas diferenciadas, puntos diferenciados. Y ya en unión, fabricantes con diseñadores y confeccionistas, ¿no? Hay una mejor relación. Diseñadores poblanos. Sí, de hecho está todo el proyecto con diseñadores poblanos y a nivel nacional, ¿no? Pero principalmente poblanos por la cercanía y, bueno, la cultura que ya tenemos aquí en Puebla del diseño. Hablábamos de que algunas prendas se revijan aquí, se mandan al extranjero, le ponen... La marca y el precio. La marca y luego regresan y no la venden, ¿verdad? Sí, o sea, viene de Los Ángeles, se arma, se va a Los Ángeles y regresa a las tiendas acá, ¿no? Obviamente con unos precios mucho mayores. Y todo esto es el costo de la marca, ¿no? Que hoy en día el negocio no es tanto el fabricarlo, sino fabricarlo con marca, ¿no? Es donde está la utilidad para las marcas. Bueno, yo le pregunté a José Miguel Boy, ¿por qué? Y aquí entra Isaac Rancurovi. ¿Cómo estás, Isaac? Estoy muy bien. Es director creativo, él es el porqué. Sí, es diseñador, bueno, que viene de trabajar aquí en Puebla, sí. Es el diseñador. Es parte de la cadena, sí. ¿Cómo ha crecido este negocio en Puebla? Yo creo que en base a mi experiencia y de lo que he podido percibir los últimos años, yo llevo tres años trabajando con mi marca y en cada uno de estos años sí ha podido haber un acercamiento de los industriales hacia los diseñadores, ¿no? Y también de nosotros hacia ellos para saber cómo podemos integrar su producto a nuestro trabajo sin tener la necesidad de acudir a textiles extranjeros. Ha sido un poco complicado porque quizás ahí es como cuestión también de que los diseñadores seamos cada vez más una empresa sólida y ser un cliente potencial que beneficie también a la industria textil. Es una mancuerna. Exacto. ¿No? Sí, de alguna manera es toda la línea desde el que fabrica las materias primas, serán los hilos, entonces tenemos diferentes opciones de fabricación de hilos y ahí viene todo el proceso, ¿no? Es toda la industria junto. Y los diseñadores tenemos que tener la demanda suficiente para que a los industriales también les sirva. Entonces ahí también entran otros elementos importantes como las ventas, ¿no? La venta de moda mexicana y cómo hay que incentivar el consumo de moda hecha en México. Aquí mismo en el país no es necesariamente la moda mexicana tiene que ser para extranjeros o para turistas, sino aquí mismo podemos consumir nuestras propias producciones. ¿Tu marca cuál es? Yo tengo dos marcas. Rancuroi es una marca hecha para mujer y Minuto 232 es una marca para un hombre joven, una marca para youth, para universitarios, para adolescentes, dirigida a hombres. ¿Cuántas casas diseñadoras hay en Puebla ya? Hijo, así como diseñadores, la pregunta es muy interesante. Sobre todo, digo, yo podría hablar de cientos de estudiantes que han salido de las áreas de diseño, diseño textil de las universidades, pero yo diría que a lo mejor así en forma, funcionando bien, a lo mejor serán unos 12 diseñadores aproximadamente que ya están un poquito más en forma, ¿no? Porque no solamente es diseñar, sino poder unir con lo que es textil y con lo que es confección. Porque no solamente es hacer una prenda, sino poder llevar el desarrollo de esa prenda a un poquito de volumen, ¿no? Obviamente, digo, no son cadenas muy grandes, pero sí a poder hacer, ir creciendo, ¿no? En cuanto a producción. ¿Cómo se crea un diseño? Por ejemplo, en tu caso. En mi caso, hay diferentes formas. Lo más importante es identificar tu mercado y tu cliente. Porque hay personas, mujeres, por ejemplo, que quieren tener un vestido que solo va a existir ese en todo el mundo. Y es un mercado muy viable. Es, por ejemplo, el mercado de una de mis marcas, Rancuroi. Pero hay otro mercado que consume moda y la incluye en su guardarropa diario con una facilidad. Y, este, entonces tienes que diseñar algo que se pueda producir en grandes cantidades, en diferentes tallas y colores y tamaños y darles opciones al mercado. Porque es un mercado muy vasto que quiere estar todo el tiempo consumiendo moda, ¿no? Y siempre ver ideas nuevas. Entonces, yo creo que el diseñador, lo primero que tiene que hacer es tener muy en cuenta a quién le va a diseñar. Para saber qué tipo de tela va a usar, qué tipo de construcción va a llevar la prenda. Si va a ser una prenda complicada o una prenda que fácilmente se puede maquilar. Incluso dar trabajo a la maquila. Y eso es bueno también que podemos hacer nosotros los diseñadores. Es muy interesante. Eso da lugar a otra pregunta para ti después de estos mensajes.